Los informes se están elaborando correspondientemente a la cabeza del comando departamental de la Policía Boliviana a través también de la dirección de la Policía Rural y Fronteriza. Una vez seguramente el Tribunal de Garantía, si considera pertinente, remita los antecedentes al Ministerio Público, seguramente el fiscal de turno hará los requerimientos al Ministerio de Gobierno. Por tanto, la Policía Boliviana ya tiene los informes listos que le vayan a ser solicitados como en este y como en cualquier otro caso. ¿Por qué no se le viene a Evo Morales si hay este delito? Esto lo va a tener que responder el Ministerio Público. El Ministerio Público es la instancia llamada por ley de acuerdo a la normativa vigente. Quien dirige funcionalmente la investigación es el Ministerio Público y aquí estamos presentando las investigaciones y será el Ministerio Público que deba continuar con esta investigación. Una joven de tan solo 21 años es casi imposible en todo nuestro país que pueda obtener 90 mil dólares para comprarse. No un departamento, no una casa, no dedicarlo a la producción para generar más recursos, sino una vagoneta de lujo y casualmente se la ha destinado o se la ha prestado al señor Evo Morales quien precisamente impulsó una amnistía y un indulto en la gestión 2015 donde la madre de esta señora que va a ser investigada por legitimación de ganancias ilícitas ha sido beneficiada y ni siquiera estuvo dos años en las cárceles en el departamento de Cochabamba. Ministro, si me permite en torno a los puntos de bloqueo que se tienen actualmente hacia Copacabana ya se ha hablado de un daño económico que está superando los 500 mil bolivianos y con la combinatoria esta que se tiene sobre el tema de los bloqueos y la obstaculización ¿se va a hacer algo en este sector, Ministro? Respecto, debemos manifestar que en la gran mayoría de los puntos ya ha intervenido la fuerza pública sin la necesidad de utilizar agentes químicos, ni armamento letal, ni armamento no letal y la gran mayoría de estos puntos ya han sido aperturados por parte de la policía boliviana no olvidemos que dentro de la acción popular también se ha notificado al señor David Mamani en atención a que estaría generando los bloqueos correspondientes por tanto, el Tribunal de Garantías, si considera pertinente estos antecedentes debe remitirlos al Ministerio Público de Oficio para que ellos, al ser los directores funcionales de la investigación tengan que aperturar los casos correspondientes y mínimamente citar a estas personas a declarar Ministro, el día sábado, domingo y lunes ya se aproxima la marcha justamente a lo que es la paz ¿Cómo van a trabajar ustedes en ese marco? porque se habla de buscar enfrentamiento en la ciudad del Alto también la alcaldesa de Bacopa señalaba que justamente están buscando muertos ya en ese sector cuando llegue esta marcha Nosotros le pedimos reflexión a todo el pueblo boliviano todo el pueblo boliviano tiene la plena conciencia de lo que está buscando el señor Evo Morales son muertes, es sangre, es dolor, es luto para tratar de victimizarse con su marcha y luego tratar de reprochar esta actitud al gobierno nacional cuando sabemos que el único responsable de todo esto es el señor Evo Morales por tanto, el haber manifestado el día de ayer que se retiraba de la marcha y el día de ayer que su gente haya manifestado o lo hubiese obligado a retornar a la marcha no borra todos los planes que tiene en marcha el señor Evo Morales por tanto, le pedimos a toda la población en no caer en la confrontación que está buscando el señor Evo Morales tenemos conocimiento que el alto manifiesta que no es bienvenido en este municipio lo propio en la sede de gobierno, nadie quiere luto, nadie quiere confrontación esas épocas, señor Evo Morales, ya han acabado, no traiga muerte, no traiga confrontación a la sede de gobierno en nuestro país le pedimos toda la comprensión, le pedimos reflexión al pueblo boliviano y no caigamos en esta provocación que está haciendo este sujeto en contra de todos y cada uno de los bolivianos ya lo hemos manifestado en nuestra conferencia de prensa hace un par de días todos los golpistas, todos los que originaron un golpe de estado en nuestro país hoy se encuentran tras las rejas, sean militares, sean civiles, sean policías, etcétera, etcétera todos estos elementos los estamos guardando en una carpeta debidamente ordenada como en este caso, veremos la forma y el momento oportuno cuando vamos a actuar muchísimas gracias gracias